¡Bravo! ¡Qué haces, querido! ¿Cómo anda? Y acá está, Boric. Cuarentena. Esta frase es el momento. ¿Dónde estás en cuarentena? Estamos en cuarentena. Contame, Aldo, ¿cómo vas llevando esto? No me digas que ya tenés el personaje el plan de lo que viene, pues no te creo. ¿Carmela no? Sería muy bueno. No, no, todavía no. No, no. Eso, viste, que en mi caso yo nunca, nunca digo quiero hacer tal cosa, quiero hacer este personaje. Viene solo, o sea, cuando venga lo que sea que venga, ahí tomo el desafío cuando viene. Pero yo recuerdo que vos contaste algo muy particular, creo, que con el tema de Guasón, que vos viste la película y o te recomendaron que la vieras. No me acuerdo bien cómo fue. ¿Cómo fue esa historia que vos dijiste, este es el personaje? En realidad, fue en caja. Nos pilló Susan, que estaba acá en casa. Y se llora. Entonces, un día a ver un trailer. Estamos hablando del año que hicimos Somán en tierra, nosotros, del 2019. Mientras estaba, o sea, todavía estamos en pleno carnaval. No había terminado carnaval, ni siquiera, en el 2019. Y vio en la televisión, vio un adelanto, dice, un adelanto que va a estrenar la película Joker. Y dice, ¿sabés que está buenísimo el personaje? Yo cuando me dijo Joker Guasón, dije, pa, no, estás segura, Guasón, uno asocia el cómic, ¿viste? Seguro porque no habíamos visto la película. Exacto. No, se va a estrenar, papá, y quedó por esa, quedó. En este 2020, cuando la salida ya había decidido en la primera parodia que iba a ser Alarín, estaba buscando un cambio, un cambio, más que nada, sobre la segunda parodia que no fuera la vida de algo biográfico. Y entonces, vuelve a aparecer, ahora sí, se estrena en todo el mundo, Roquillo Taquilla, en Tarlado, en Tarlado, en Tarlado, en Guasón. Y dice, y entonces vi el trailer, me puse a ver el trailer un poquito que le había pasado, y digo, papá, ¿pero por dónde está encarada este Guasón? Era... Otra cosa. Diferente. Y entonces, el chico, ¿está bueno? Este personaje está bueno, me dice, en casa. Entonces, comenzó todo en casa, Azusa, la gana sube un... un estado, en mi... mi Facebook, y pone una foto, mía, con la mitad de cara del Guasón, la mitad de cara mía, la trocamos un poco, la hizo un poco, la trocamos, y puso, Carnaval 2020, vente, voy por vos, pero lo tiró, ¿cómo entiendo? A ver qué pasaba. Sin consultar a la familia de Villama ni nada, ¿no? Lo tiró, automáticamente, Riz fue tremendo, pa, ya saliendo, va a ser el Guasón, pa, 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 pero no sería estrenado. Y así surgió, y después, obviamente, era... vamos a ver la película, porque todo el mundo hablaba que era muy controversial, empezaba una crítica de Estados Unidos, que es la clásica, ¿no? Con algo está bueno, pero... en algún momento, en algún momento, tanto a vos como a Miguel o a Fabián, ¿les entró la duda? Es decir, para, ¿estaría, está bueno? ¿Estuvieron ese momento? Claro, sí, obvio, porque, ¿qué pasa? Automáticamente, ese mismo día que pasó todo eso, todo fue un combo, dijimos, vamos a ver la película, vamos a verla. Ese mismo día, fui con Fabián, fuimos con Fabián a verla. Fuimos toda la familia acá y Fabián. Y... a mí me encantó, terminó la película y a mí me encantó, y dije, pa, me fui de la cabeza, porque nada que ver con nada de lo que uno se hacía en la idea de lo que era el Guasón. Fabián quedó un poco medio, pa, porque claro, me buscaba un cambio y para mí, en ese momento que la vida me sentaba, ese es el cambio que yo buscaba, buscaron un mensaje por otro lado, un personaje muy fuerte que tiene una connotación social, por un montón de lados pasas. Y hubo algunas pruebas ahí con respecto, porque claro, más que nada fue la parte de las muertes que hay en las películas. Sí, eran un poco violentas. Pero, que hablamos de... Que también... Que las películas son más fuertes. Que lo resolvieron muy bien, ¿no? Te lo digo ahora. Yo vi el espectáculo muy bien, estuvo muy bien resuelto eso. Otra parte era que obviamente era del texto decirme, bueno, a ver, claro, mirá la gente, ¿qué te parece? que la vida fue como enloquecido. Digo, está buenísimo. Y bueno, ahí estuvo sumando opiniones y por dónde se podía justamente, cómo se tenía que encargar la parte de las muertes un poco las más, las más graves. Y bueno, surgió esto que fue para todos los que para mí y para el espectáculo. ¿Qué? Chicos, chequenme, dígame, ok o no, se está saliendo bien el audio de Aldo, yo lo siento un poco saturado acá, pero dígame, si está bien, seguimos, perfecto, sale perfecto. Aldo, si no hubiese sido, había un plan B, si no hubiese sido Joker, ¿qué hubiese sido? ¿Vos sabés que no? Yo, o sea, estábamos buscando, se buscaba y bueno, surgió Joker, decidimos apuntar a eso de convencernos de buscar una vuelta al Joker y convencer por dónde podía venir el mensaje. Creo que Claudio fue vital en esto también porque viste que cuando el retrista está convencido que puede que puede encargarle el cliente algo que a mí me parecía que era muy intuitivo para socialmente y creo que ahí fue donde se decidió el barrio o el cambie. Bien. Volvamos, cambiemos un poquito, salgamos un poco del carnaval, ya vamos a tener pila de tiempo. Bueno, Aldo, vos sos músico, te dedicás a la música, estás, vivís de lo que, de los fines de semana, recorres el país entero, sé, durante todo el año y bueno, nos está tocando algo complicadísimo, ¿cómo vos particularmente, Aldo, está sobrellevando este momento? Bueno, sí, es la de, la pregunta del momento que vos me haces y el sentimiento que podemos tener nosotros, en el caso mío, yo vivo 100% de lo que genero como, por mis actividades artísticas, es difícil, es difícil, es difícil, yo, hemos tenido acá en casa en estos días, después del carnaval, eso, la conciencia de, después de administrar lo del carnaval, la parte económica del carnaval la fuimos administrando, pero, la plata no te dura toda la vida. si las cuentas hay que pagarlas, y hay que pagarlas. porque fue todo, todo, en mi caso todo, todo, yo genero eso, genero la entrada en mi casa en la que yo hago, es fin de semana, fin de semana, vos bien decís, yo tengo, no sé si la suerte, de que trabajo mucho en el interior, mucho, y eso, quizá, hoy, por decirte de alguna manera, hoy es una viciente, una puertita que se abre, porque viste que en el interior, o sea, por suerte, no ha atacado demasiado, quizá si esto sea gradual, también soy consciente, tenemos que, en mi caso, tengo que ser consciente, tengo que, mente fría para poder administrar, esto que, porque esto no se sabe hasta cuando va, entonces, es muy difícil, en mi caso, es muy difícil. Es complicado, es complicado, en todo sentido, para el artista, ¿no? Digo que es su única fuente de ingreso, este, porque estamos, acá estamos hablando de músicos, cantantes, actores de teatro, nuestra, quiero contarles que, ya aprovecho con vos, Aldo, de que, por ejemplo, Forever Young, ya se pasó para el año que viene, en una obra que vamos a hacer este año, y yo calculo que muchas obras van a ser lo mismo, este, pero, Aldo, ¿hay un plan B? ¿Vos generás en Agadu, también, por ahí puede haber algún ingreso? Mirá, yo te explico, en Agadu, obvio, soy socio de Agadu, soy honorario, hace el año, porque yo soy tanto autor, compongo, y de hecho, muchas, casi todas las composiciones, que tengo en Agadu, las genero dentro de mí, de lo que yo hago, no de la obra, de Sonora Palacio, obviamente, Agadu es una entrada, pero todos sabemos que, si vos no trabajás, no planizás, no generás en Agadu. Pero de hecho, autor, se generan las actuaciones en vivo, y también tengo en televisión, que por ahí, si se pueden escatar a un programa, que me ha estado pasando a nivel de cable, que ahí, también, pero es menos, obviamente, porque al no, al no estar en la actividad, Agadu se pone a cada tres meses. ¿Viste el video, que hicieron, muchos cantantes, de la música tropical? ¿Y lo vi? Sí. Estuve, yo lo hice en el video. ¿Estás en ese video? ¿Estás? No me acuerdo, no me acuerdo. Yo tampoco me acordaba. El que está Iguchi, este, Luana, y tampoco recordaba que... Bueno, después se generó una polémica, un poco ahí, digo, porque mucha gente... Es raro lo que generó, vamos a ver, porque, en sí, nos aparecemos en ese video, creo yo, o sea, acá es algo obvio. Hay muchos cantantes, o muchos artistas, artistas, me acordé, artistas, de todo genio, porque estamos hablando que nos toca a todos, teatros, cine, en fin, a todos los géneros artísticos le está tocando esto. Obviamente, no viven 100% de lo que hacen. En mi caso, sí, yo puedo decirlo, porque todo el mundo lo sabe, todo, que yo vivo 100% de esto. Pero hay otros que no, que aparecen en el video, pero fue hecho con el afán de intentar ayudar a todos los músicos que no tienen otro trabajo que son. Entonces, eso es lo que un poco a mí me generó, ¡pam! Digo, no puede ser, todos los comentarios que vinieron, las polémicas que se generaron, como es, obviamente, no, que siempre está, Luis, todos sabemos. Sí, sí. Yo siempre pongo el ejemplo, a veces con el fútbol, comparo muchas cosas con el fútbol. En el caso, vamos a suponer que fuesen los jugadores que hubieran que pedir para todos aquellos jugadores que están pasando muy mal. ¿A quién le vas a pedir un video que lo haga? Ya, a los referentes. Obviamente, a los referentes. Va a aparecer cabal, y no dice. Seguro. Y lo primero que uno imaginaba, ¡oh! Está gente de plata, jata, es así. Es lamentable, pero es así. Pero, ¿qué he hecho con esa parte? Tú no empezás a numerar, bueno, tendrías que buscar, mirá, este, claro, pero este tiene trabajo, está pidiendo. Eso es lo que a mí me dolió un poco. Pero, a veces, así, la gente tiene todo el derecho de opinar. Pero sí, es verdad que hay muchos músicos, colegas, que no la están pasando bien. Y yo lo sé, porque a mí me está tocando. Lo que pasa es que yo, me he salido a ministrar hasta ahora, anterior, tengo varias entradas, durante el año, lo del carnaval. Lo bueno repetir, yo gracias al carnaval, ahora, de mi entrada del carnaval, yo estoy, estoy, dando, la parte de poder estar subiendo con todas las cuentas, todas esas cosas que no tiene, pero la trata se va a terminar. Yo realmente espero que esto sea que se haga. pero no puedo, más que nada, lo más importante ahora es, es que, el piano, entre todos, todos, las alcoholes, las cafetas, lo nuestro es masivo. Yo sé y estamos mentalizándome que esto va a ser gradual y que lo nuestro quizás sea la última parte. A nosotros nadie nos puso la capa, si vos, tu artista, tenés que ser artista. No, elegimos, yo lo elegí, yo me la jugué, yo trabajé todo mi vida. Y me la jugué un día, porque la realidad me marcó eso. Increíblemente, yo tenía un buen trabajo, cuando comencé en Sonora Palacio, sacando cuentas, terminaba ganando mucho más dinero en Sonora Palacio trabajando los días de semana, que a mí me pagaban por un mes de mis laburos. Es increíble, lo pusí, estaba ganando el año 77. Y yo me la jugué, igual, porque una cuestión física mía que no me daba el cuerpo, yo me iba a trabajar en 2000, y me la jugué a esto. A mí me la jugué, me dijo, vos tenés que ser artista. Yo le fui esto, y bueno, a veces la gente está bien, porque no tiene los críticos en la calle. Aldo, yo sé que es pronto y a vos, yo sé que vos a veces la tirás al córner. ¿Ya relató con Nazareno? Para el que viene, sí. No, vos sabés que siempre, lo que digo siempre, vos me conocés. Yo ya hemos hablado con Miguel, obviamente, después de carnaval, quedamos, Miguel me dijo así, después, bueno, pero es que pase todo esto de la pandemia y después nos sentamos a hablar. Y obviamente, el primer conjunto de hablar es con Nazareno. Ahí se nos corta, se nos corta, a ver si podemos solucionar esto. Díganme, la gente que sabe qué está pasando. Me da la sensación de que es la conexión. A ver, tampoco se te cortó un cachito ahí al final. ¿Qué me decías, Aldo? Yo agradezco siempre a todos los directores de otros conjuntos que se acercan para pretender que uno esté en el conjunto, pero yo siempre les digo, vea, yo primero voy a escuchar a Miguel y después escucharé otra cosa. Sin dar nombre, entre vos y yo, no escucha a nadie. ¿Alguien ya te llamó de otros conjuntos? ¿Te llamaron? No. Bien. No, 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 no. La verdad, todavía no. Nadie me llamó concretamente. No, no, no. Hay rumores. Viste que a uno le llegan cosas, rumores, me digo, escuchame, pero ¿dónde sacan a veces cosas? Digo, son divinos tabarrados porque ellos se poscloren. A veces me dicen, ¿qué? Así que te vas para estar conjuntos. Te hablaron del mundial. Y te hablaron de mí, te hablaron a vos, a mí todavía no. Pero no, 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 para nada, todavía no. Y aclaro, aclaro que siempre la prioridad, en este caso la va a tener Miguel. Hace cinco años que estoy ahí. Ahí está, te voy a preguntar, cinco años. Pará, porque nosotros salimos en el 2007 juntos y después vos seguiste, no, vos paraste, o sea, te fuiste de Nazareno. ¿Cómo fue? ¿No sé que no me acuerdo? Se quedó, pará que no, se cortó, ahí, pará, decime otra vez, Aldo, ¿cómo fue? No, sí, no, nosotros salimos juntos en el 2007 y yo seguí en Nazareno. Seguro. Yo seguí hasta el 2009. Ahí está, hasta el 2009. Está bien. Y después volviste en el 2014, 2013, 2014. Volví en el 2016. 2016, 2016, cómo pasa el tiempo. 2016, y ahí te quedaste. ¿Y ahí qué hizo en el medio entre 2009 y 2016? ¿Qué, qué, qué, perdón, ¿a dónde te fuiste vos en el 2009? A los muchachos. Muchachos, ¿es seguro? En el 2006. Seguro, vos sos fundador de los muchachos. ¿No? Se corta. Bueno, este, bien, Aldo, quiero, bueno, te quiero dar un abrazo gigante. Nosotros salimos más de un año juntos, salimos en Caras y Caretas y en Nazarenos. Creo que en otro conjunto, no, ¿no? Síngaro. En Síngaro. Seguro, tenés razón. Fundadores de Síngaro. En todo, Luis. Menos mal que fundamos... Las cosas del querer, las cosas del querer. Las cosas del querer. Ángela Molina, la Ángela Molina que hacía Aldo Martínez, era Ángela Molina, no era Aldo Martínez, era Ángela Molina, cantando, todo, qué brutal. Aldito, te mando un abrazo gigante, querido, nos vamos a volver a hablar en el año seguro, gracias por el contacto, abrazo grande a la familia, a tu señora, a tu hijo, que es de fierro, un crack. Vi en Instagram que estaban haciendo alguna cosa para pasar el tiempo, me imagino. Sí, obvio, me gusta que se cuelgan a veces porque me dice, él me maneja el Instagram, me dice, papá, están pidiendo que hagamos videos y ahí me cuelgo, empezamos a inventar alguna cosa y él se cuelga y está, claro, obviamente, es una manera de ir pasándola bien, de estar divertida a la gente, porque uno no juega con el genio, uno trabaja para la gente y de alguna manera desde casa hay que hacer algo, yo no, uno necesita estar siempre en la actividad y bueno, eso está bueno, lo de lista, lo de video, así que, y seguiremos haciendo porque se trata de eso, ahora de que pase esta tormenta y yo creo que va a ser un poquito gradualmente que la vamos a ir a llevar, vamos arriba. Arriba, querido, te mando un abrazo, que pases bien. Abrazo a todos ahí en el piso. Arriba, Aldo, Martínez, señor.